Eres un ángel que el cielo mandó Tú eres el que me hace creer en el amor Y no puedo dejar de pensar un minuto de tiro Aunque sienta que yo nunca te merecí Tú aquí llegaste a darme una lección A no dar el corazón así de fácil Y tú me enamoraste sin razón Ya no me buscaste más y perdí la ilusión Tuve una prueba de lo que es el amor Y ya no puedo continuar sin él Me diste algo que me llenó de ilusión Tu ausencia duele aquí en el corazón No te vayas de mí Te necesito aquí No puedo más sin ti No te vayas de mí No te vayas de mí